En esta ocasión vamos a preparar unas mojarras con la familia, aquí en la cocina del abuelo. Llevan el mismo proceso, una cebolla primero para sazonar el aceite. Hoy vamos a estar en familia, quiero compartirles un poco lo que es convivir con mi familia en la cocina del abuelo. Si te siguen gustando los videos, apóyame con un like, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete y toca la campanita para que sigan llegando más videos. Continuamos con el proceso. Ya empecé a dorar, Dani. A la hora que gusten venirse, ya no tarda Pedro. Los esperamos. Tráiganse traje de baño para las niñas. Pues vamos a proceder a darles la vuelta. Ya por un lado ya están. Vamos a darle la vuelta por el otro lado. Un momentito más. Estarán estas ricas mojarritas. Como puedes ver, van quedando bien doraditas, bien ricas. Continuamos con el proceso. Como puedes ver, ya están. Ya están las mojarritas. Ya están las mojarritas. Vamos a proceder a sacarlas. Mira. Están bien ricas. Ahí me gusta echarlas en una hielera todas. Todas aquí las voy echando en una hielera. Todas las que voy dorando. Me gusta echarlas en una hielera para que mientras viene la gente se mantengan calientitas. Y ahí en la hielera vaporizan y agarran un sabor bien rico. Y así voy a ir sacando de alguna dorada para adentro. Cada vez que voy a dorar de 4 o 5. Las voy a echar aquí en la hielera. Compré 12 kilos de mojarra. Vamos a seguir con el proceso. Me gusta echarlas todas en la mojarra. Ahí en la... Estoy tan emocionado que hasta me equivoco de tan emocionado que estoy. Todas las voy a echar en la hielera para que reposen ahí un rato. Continuamos con el proceso. Ya les enseñaré más delante. Bienvenidos a la cocina del Abuelo Cruz. Suscríbanse, dale like y adiós. Bueno, pues en esta tarde... Estamos conviviendo en... En lo que es la cocina del Abuelo Cruz. Hoy en lo que fue la Semana Santa. Faltó la mitad de mi familia. Pero los que estamos aquí, pues aquí estamos. Pues estamos disfrutando de... Unas exquisitas mojarritas. En el otro video les pasamos el tip de cómo hacerlas. En esta ocasión también les explicamos un poquito cómo prepararlas. Esperemos que les haya gustado el video. Y este... Pues siganle dando like. Mira, mira. Y aquí las tenemos... No son caguamas, no son caguamas. Son... Son mojarritas que tenemos aquí. Dios me los bendiga. Y este... Gracias por estar apoyando el canal. Pero vamos a ver este... Que les den el punto. A ver si quedaron sabrosas. ¿Qué dicen ustedes? Este... ¿Cómo quedaron? Muy ricos. A ver. Vamos a ver. Una probadita la mojarra. Mira. Riquísimas. ¡Qué ricas! Dios me los bendiga! Y este... Nos vemos en el próximo video. En la cocina del abuelo. Aquí están algunas de mis nichtas. Dios nos las bendiga y hasta pronto.